Muchas gracias. Honorable Presidium, honorable auditorio, bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República, desde todos los países de la región, del Caribe, también de África, que esta representación es muy importante, que le demos la bienvenida por todo lo que se avisa ahora en el futuro. Permítanme ser un poquito menos formal. Yo hoy, no sé ustedes, pero yo amanecí como si ayer hubiera tenido una gran borrachera, con una gran cruda, viendo las horas de la noche, con la terrible angustia, estoy hablando a nivel personal, obviamente, de que tenemos un gran reto en el mundo y francamente para el día de hoy, mi primera reflexión es que México tiene que voltear hacia el sur con los países latinoamericanos. Tenemos que construirnos, constituirnos en una gran región de hermanas y hermanos, una gran región unida, Latinoamérica, con el Caribe, por supuesto. No hay otra manera de que podamos ver también este problema que hoy nos une aquí en el Senado, en este séptimo foro mundial, no lo podemos ver si no lo vemos en el marco de una globalidad. Y nuestra discusión, que por cierto hay que recordar la gran iniciativa que en 2009 tuvieron algunos compañeros, aquí están muchos de ellos, los originales que llamaron la atención a constituir los frentes parlamentarios contra el hambre, que en México efectivamente toman la estafeta asambleístas, diputados, senadores en 2011 y nos la entregan en el 2012, 2013. Aquí estoy viendo la cara de las organizaciones, los expertos, las expertas, que junto con esa reunión, lo primero que nos decían en México, México tiene que ser congruente y hay que discutir la ley en la materia, la ley alimentaria. Yo no sé ustedes en sus países como parlamentarios qué experiencia tengan, pero yo sí les puedo decir que ha sido muy complicado hacer una ley, como hoy efectivamente aquí María Augusta nos acaba de recordar y darnos la tarea para que finalmente lo logremos. pueda ser publicada en el diario oficial de la federación y comprometa a las autoridades a políticas públicas para resolver el gravísimo problema de la mala nutrición, del hambre y de la necesidad de tener una alimentación nutritiva suficiente que pueda efectivamente garantizar el derecho humano más básico, el fundamental, del que desde que una niña, un niño nace o empieza a gestarse en el diente de su madre, necesita de todos los nutrientes para poder efectivamente ser una persona con todas las posibilidades de un desarrollo que le permita garantizar todas sus potencialidades como persona. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ver el problema del hambre también en el contexto de otros graves problemas que tenemos en el mundo. Están inscritos en compromisos desde Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también en la preocupación sobre el medio ambiente. Necesitamos ver hoy, efectivamente es el año, las legumbres, es volver otra vez a la alimentación de la tierra. Toda esta gran dinámica que se está construyendo en el mundo como alternativas que puedan ayudar a las familias más pobres para que puedan apoyarse en la resolución de uno de los graves problemas que impactan a millones y millones de personas. Pero hoy también, y con esto termino, tenemos que ver, tenemos que ver esta materia en el marco de un problema que no debiera ser problema, pero que es problema, porque allá arriba en el norte, los norteamericanos acaban de tomar decisiones, que es la movilidad humana. Esta movilidad humana que mueve a nuestros con nacionales, los de ustedes, pero también los de nosotros en México a buscar ese sueño norteamericano, el sueño americano para buscar mejores condiciones de vida y entre otras cosas resolver el problema del hambre, de falta de trabajo, de falta de condiciones dignas para garantizar nuestros derechos humanos. Entonces, la declaración final de este foro tiene que tomar en cuenta esta nueva realidad que hoy acabamos ya de conocer de manera formal y oficial por parte de la decisión del pueblo norteamericano. Ese es el reto. Y nosotros no podemos hacer una declaración final de este foro si no tomamos en cuenta esa realidad, porque en base a esa realidad nosotros tenemos que construir nuestra alternativa. Ese debe ser el mensaje. Y termino diciendo, efectivamente, nos llevó un tiempo, nos llevó un tiempo hacer la ley. Yo tengo que reconocer el trabajo de las y los diputados en la legislatura pasada, que nos mandan una minuta al Senado de la República. Conocimos los vericuetos de todos esos meses, años de trabajo en la legislatura pasada y hoy estamos revisando su minuta. Tengo que informar que finalmente la Comisión de Derechos Humanos que presido y que tiene opinión sobre esta ley, hoy en la tarde tendremos reunión ordinaria de la Comisión para dar nuestra opinión favorable al trabajo que la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria finalmente, con el gran apoyo de Lisbeth y de Luisa María, también se pudo lograr. Y en ese caso también me congratula mucho que Lisbeth haya tomado junto con Luisa María la conducción, la organización y el éxito que está teniendo este foro. Y felicito, por supuesto, la estafeta que entrega María Augusta a Luisa María Calderón. Lo va a hacer muy bien Luisa María Calderón porque tiene una gran, gran experiencia. Y Lisbeth, pues también, ya es tiempo que tú conduzcas el Frente Parlamentario contra el Hambre aquí, desde el Senado de la República y tienes todo mi apoyo, todo mi apoyo. Y a ustedes, bienvenidos y bienvenidas y que sea un éxito toda la reflexión que vamos a tener entre hoy y mañana. Gracias.